Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que estén haciendo cuando vean este video de su amigo Oscar Carral Y hoy les traemos de nuevo un video que ya tenía rato que no hacía, pero seguimos en acomodar las figuras Que en esta cuarentena íbamos a tener en el tiempo, pues ya hubo 4 meses y no ha podido cambiar Acomodar todo digo, pero quería abrir esta figura porque la verdad si está padrísimo, estoy emocionado Ahora de una de las figuras que justamente faltaba en la serie de Clone Wars para poder ya completar Y entonces, vamos a empezar a abrirla, empecemos por la caja, por la caja que tiene de frente Se ve padrísimo el Conde Doku Bueno, vamos a sacarla ahorita Una foto, un dibujo del Conde Doku en la parte de enfrente Es el número 107 Y no sé si los otros Jedi ya sean más de 8, 9 y 10 Creo que si, ya sean como 108, 9 y 10 Ya son ciento y tantos Y este viene en 4 idiomas Dice, el Conde Doku fue un amenazante Lord Sith Que jugó un papel central en la guerra de los clones Desilusionado con la orden Jedi, este antiguo Jedi siempre condició más poder Y ahora si vamos a abrirlo, 107 Este es Ahí va, una Y dos Y vamos a Vamos a sacarlo Y veamos que está Vamos a poner por acá Y ok, esto está interesante Este, 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 efecto O este sable Es, este, muy Muy común en, en las figuras como Mafex o, eh, Figma Que, que es como un sable en movimiento Entonces, este Está chido Este, igual te puede servir para Otro, otro sable como de Darth Vader o algo así Y también está padre El, el sable, el sable característico del mango de El Conde Doku Que presenta una hoja roja simple Que se le puede cambiar por esta hoja Eh, como en movimiento Y su, su, su mango que es este Es como dobladito con esta pequeña Eh, empuñadura Vamos a sacar La figura Vamos a sacar la figura Y, eh, la verdad Esta padromina tiene dos colores La, la, la tela es de dos colores Por adentro es Que, color Cafecito claro, beige Oscuro Y por atrás Si es, este, café Trae sus, sus broches Y, este, pues si Bastante, bastante padre La verdad si está padrísimo Veamos los puntos de articulación Empecemos por la cabecita Y La cabeza Eh, 360 grados Tiene doble Pues lo que ve Tiene doble movimiento El cuello Eh, por arriba Ha de ser una De esfera Porque Mueve tantito Hacia un lado Hacia el otro De hecho lo mueve así Eh, donde mueve Hacia abajo y hacia arriba Hacia un lado y hacia el otro Es hasta abajo Y mueve aquí De, en dos En dos puntos Acá arriba y acá abajo Eh, mueve Mueve la mano 360 grados Eh, eleva su brazo Hasta ahí Eh, da vueltas Una articulación Bueno, doble articulación Una de al lado Y una hacia atrás Hacia adelante Con su mano Su mano que es Rueda Y esta es Tantito hacia abajo Y hacia arriba Entonces esta presentará Hacia atrás Bueno, hacia adelante Y hacia atrás Eh, no mucho movimiento Porque Su Su manga Le llega más abajo De De la muñeca Y no la deja No lo deja moverse Por esa Cintura Este 360 grados Eh, al Al movimiento de cinturas En la cintura El detalle El cinturón Ay, pero no sé Por qué se me fue Así como Lolita Ya la se me fue Pero ya pasó Eh, muestra El detalle El cinturón Y un pequeño Eh, hoyito Para El pivotito De la De De la empuñadura Ahí quede Este Trae su Faldón Y acá trae Movimiento Este Abre las piernas Tiene una abertura Aquí Está bien eso Para que le dé Movilidad Una abertura Ahí Eh, rueda Al Hasta arriba En el Bueno, aquí En Arriba del muslo Eh, presenta Una Presenta nada Es una sola articulación De En el En la rodilla Articulación De Rotar En El principio De la bota Y sub y baja Y supongo que Su pie Quebradito En el otro lado Igual Y Este Pues así es la Figura del Conde Dooku Vamos a No sé Supongo que es Derecho Creo Tengo Tal vez un pequeño Eh Recuerdo Que Creo que El Conde Dooku Es Izquierdo Entonces vamos a ponerse En su Mano izquierda No, es derecho Por el Cruce Que tiene que hacer Ahorita se lo pusimos En la mano derecha Y Este Está padrísimo El esculpido De la cara Miren O sea Padrísimo Pero si he visto Mejores esculpidos Este Ya tengo también La web De La segunda web De El 40 Aniversario del Pero Contra Ataca Y este Se ve padrísima Vamos a Cambiar su Su Sable Yo les doy la vuelta No sé que tan bueno sea eso Pero Ay está bien duro Está bien duro Está bien duro Está tan duro Que zafó la La empuñadura Ahí está Por un lado está bueno Que esté duro Pero por otro lado Eh Hace que Que le Si no tienes cuidado Y le doblas En lugar de empujarlo Este Pase algo Ah Miren aquí Miren Aquí también Está Pero si Durísimo De hecho Miren No sé si Alcancen a ver Pero la puntita No es Recta Es como Tantita Forma Cónica Con Acabando La punta Hacia acá arriba Entonces Hace que Este Entre como presión Pero también Yo creo Si no la llevas Cuidado Ok Ahí está Eh Puede que La rompas Y Pues miren Así No sé Tal vez El movimiento Rápido Haga que Que se vea El movimiento Yo creo que Tal vez No, sí Bueno Tal vez Si volteamos Esto Es que Volteado Mira Bueno Ahí está Ahí está Más o menos Y pues Esta es la figura Del Conde Doku Este Recomendable Al 100 Esta ya la tengo Como desde hace Unas dos semanas La La intercambie Por otra pieza Una pieza Muy Controversial En estos En estas semanas Y este Pues fue un cambio Y ya Ya están Surtiendo en Las tiendas Departamentales Liverpool Este Palacio de Hierro Y no sé Si Suburbia Pero ya también está En Goldman No lo he visto Y aunque estuviera Pues los acaparadores Este Acaban con ellas En poco tiempo Entonces Esperamos que resultan Y yo creo que ya van a Resurtir bien Está Plocón Está Fisto Que son los que quisiera Anakin Y Este Obi-Wan Un poquito Más joven No aprendiz Si maestro ya Pero maestro de De Anakin De la guerra de los clones De hecho es así como El chiste De esta wave Este Puras figuras De De las guerras de los clones Se podría decir Y Principios de La revancha de los Sith Y ya nada más Ahora si ya es todo Ya es un video De 9 minutos Me despido Espero les haya gustado Nos vemos para la próxima Abiertura de Monos O a ver que les presento La verdad Tengo muchas Cosas Que contarles Este Pues es todo Me despido Que tengan buenas noches Y Fabulosos juegos Bye